A ver, doctor Horacio Vives, otra vez el asunto. Mucho se ha dicho que Morena sería el nuevo PRI o la reencarnación del viejo PRI. Pregunta directa, ¿será Morena el partido hegemónico como lo fue el PRI hace medio siglo? Pues es una pregunta interesante y por lo menos tiene ya muchas posiciones o elementos que podrían generar la tentación de convertirse en un partido hegemónico. Pensemos que esto tiene que ver con el resultado electoral tan favorable que se dio al tener tantas elecciones el mismo día y un efecto arrastre de López Obrador. Y en la medida en que vayan habiendo más elecciones y cargos en juego, pues podrían seguir aumentando esta ventaja política que tienen en varios rincones del país. Para el año siguiente solamente hay una elección de gobernador que es en Baja California. Pero bueno, pues a partir de 2020 puede haber también otro caudal de más apoyos políticos si va ganando elecciones locales. Entonces, digamos, se administran bien los recursos y siguen contando con este clima de opinión favorable con el elector que tuvieron en julio. Pues eso puede ser, digamos, la condición para que vayan incrementando posiciones de poder. Y en esa medida, pues la tentación de la hegemonía es elevada. Sin duda alguna, ahí está. Pero por otra parte, creo que independientemente de que pudieran construirse más espacios de poder para Morena, el México de este 2020 es muy distinto al México de los ochentas y hacia atrás del siglo pasado. Me parece que hay mucha mayor libertad de expresión, de empoderamiento ciudadano, de pluralidad, que tiene que estar ahí para señalar y acotar la posición de cualquier gobierno. ¿Cuál ve, doctor, como una oposición dura, seria, radical, PAN, PRD o el resto de la chiquillería? Yo creo que el PAN tiene fuertes incentivos a convertirse en esa oposición para eventualmente tratar de capitalizar el descontento que pueda tener el desgaste del gobierno en caso de que este se vaya dando. Para el PRI, la verdad que es un enigma, es una moneda al aire cual va a ser el tipo de rol que va a jugar. ¿Por qué? Porque el PRI es un partido que independientemente de que haya perdido la presidencia en dos administraciones, el PRI ha sido un partido muy ligado al poder y a la toma de decisiones de este país en prácticamente todos los ámbitos. Entonces, ver cómo va a jugar el PRI en esta nueva realidad de oposición testimonial va a ser interesante. Entonces, habrá que ver si en efecto se convierte en una oposición mucho más recalcitrante. Las primeras declaraciones dan a entender que será una oposición responsable. Pero en el PRI, esencialmente, o lo que queda del PRI después de esta refundación, análisis y evaluación y desbandadas que han habido, hay un gen, digamos, de políticos profesionales que saben negociar, que saben calcular y que también ha habido ciertas posiciones a veces mezquinas en términos de cálculos políticos que ya no van a, creo que, poder jugar con esa estrategia porque no les está dando el caudal político que tienen. Y en el caso del PRD, como te comentaba en el bloque anterior, creo que también tienen incentivos en tratar de convertirse en una izquierda, digamos, un poco más, no sé si responsable o reflexiva o alternativa con respecto a los errores que vayan detectando ellos que realiza el gobierno. Pero también, eventualmente, pues pueden haber posiciones o temas que sean del interés de la agenda del PRD que vayan en coincidencia con lo que tenga el gobierno y Morena. Entonces, en ese sentido, creo que tienen un desafío importante los tres partidos, pero creo que los incentivos para tratar de capitalizar el eventual descontento por el actuar del gobierno, lo tendría que capitalizar el PAN. Dejé el PRI fuera, en lo anterior, precisamente para ocuparnos en esta pregunta del PRI. ¿Va a ser una oposición contundente? ¿Va a ser una oposición negociadora? ¿Va a resurgir el PRI como resurgió en 2012? Por ahí dicen en los corrillos políticos que al PRI nunca hay que darlo por muerto. Sin duda alguna, este fue un golpe muy duro en términos de rechazo electoral, de rechazo ciudadano. Bueno, imagino que van a tener que hacer este ejercicio a fondo para tratar de reconstruirse y convertirse en una alternativa ciudadana para el 2021 y el 2024. Y en realidad, me refiero a un diagnóstico serio y profundo y tomar acciones contundentes. No esta cosa de, digamos, el nuevo PRI que resultó una generación de políticos que tuvieron un muy mal desempeño, que así fueron evaluados por la ciudadanía y por el electorado, y que en realidad el nuevo PRI fue el mismo PRI arcaico, vetusto, dinosáurico, con las malas mañas de siempre y que eso salió claramente castigado en términos electorales. Entonces, creo que ahí va a estar un desafío importante. Porque, a ver, independientemente de que vayamos ahora a discutir los otros partidos, lo que no hay que olvidar es que en la democracia, independientemente de los liderazgos o de las propuestas antisistema y demás, lo que va a seguir importando son los partidos. Entonces, necesitamos un sistema de partidos fuerte. ¿Cómo va a impactar en el Partido de Acción Nacional esta fractura, este desencanto, esta incapacidad de mantener sus principios? Me parece que hay ahí una crisis muy grave. En esta crisis, ¿cuál va a ser el papel de un PAN que en su origen fue la contención del viejo populismo? Pues ese es el principal incentivo, ¿no? Porque el PAN sale muy dolido, digamos, muy dañado internamente por el resultado electoral, la polémica relación con el PRD y Movimiento Ciudadano en el Frente. Entonces, que yo, la verdad es que no es algo que particularmente satanice. ¿Por qué? Porque si pensamos en los resultados electorales que le dio al PAN y al PRD en 2016, puntualmente fue una apuesta interesante y exitosa. Entonces, sí tienen que evaluar todo esto, digamos, ¿cuál va a ser...? En primer lugar, lo que me parece fundamental es apostarle más a la suma que a la resta. A lo que voy es hacer un esfuerzo por, evidentemente, sí hacer un diagnóstico, una evaluación profunda de todo lo que estuvo ocurriendo tras el resultado electoral, hacer un llamado para que vuelvan todos aquellos que se salieron del partido que tendrán incentivos para volver o no. Pero creo que eso me parece fundamental, digamos, hacer un ejercicio profundo de análisis, de reconciliación, apostarle a la suma y eventualmente luego tener una agenda muy clara de prioridades ciudadanas y de una estrategia política, digamos, opositor al gobierno.